Así es, amiga. Uno nunca termina de conocer a las personas. Andrés es un estafador, ¿quién lo iba a decir? Imagínate, llevarte a nuestros clientes a la competencia. Eso es bien desleal. Mordiendo la mano de quien le dio de comer. Espérame un segundo. Andame un café, por favor. Sí, amiga, tú no tienes que preocuparte de nada. Yo me voy a encargar de la empresa y voy a cuidar cada centavo. ¿Yo? Sí, sí. Yo estoy bien. Sola. Como dicen por ahí, mejor sola que mal acompañada. Ay, amiga, te extraño tanto. Regresa pronto. Hablamos otro día. Tenga. Bueno, ¿y? ¿Matamos a los dos o solamente a la flacuchenta esa? No. Necesito averiguar ciertas cosas. Después te diré qué tienes que hacer. Ok. Está bien. A ver cómo está ese bebé. Paul Junior, ven. Ven. Eso. Él quiere que lo coja. Hola. Hola, mi amor. Hola. Dejame hacer eso. Estaba viendo a este muchachote. Cada vez está más grande y fuerte, mira. Ay, mi bebé. Lástima que no esté con su papi. Que su papi haya muerto. Bueno. Si es una lástima. Mi hermano era el mejor ser humano que yo pude haber conocido. Pero así es la vida. Hay que seguir. Y aquí estoy yo para cuidarlo a él. Y para cuidarte a ti. Nunca le va a faltar nada. Regresa. Tú lo sabes. ¿Eh? ¿Qué, mi amor? Él lo sabe. ¿Qué? ¿Qué? Paul Santiago Esteban. Paul Junior. ¿Qué? Paul Junior. Suena muy bien. Entonces, tú y yo, ¿qué somos? ¿Cómo que qué somos? Eres mi novia, mi amor. Eres mi novia. Entonces, debes cambiar tu estado de Facebook de soltero a estoy en una relación. ¿Para qué, mi amor? No, igual. Yo ni me meto mucho al Facebook. A veces me llegan notificaciones y ni las veo. Cambiemos el tema y hablemos de cosas más importantes. Por ejemplo, no sé, de nuestra boda. Ay, sí. Yo siempre me quise casar de blanco. ¿En serio, mi amor? Yo le voy a cumplir su sueño. Y aquí vas a vivir conmigo tranquilita, ¿ya? ¿En serio, amor? Ay, me haces la mujer más feliz del mundo. Necesito hablar contigo, sobrino. Tía, es que estoy aquí hablando con Pau. Neyser, Petro, Nilo. Acá te quiero. Ya vengo, mi amor. ¿Tú eres loco? Loco yo. Loco, pero loco de amor. Ahora que tienes mujer encamada aquí, va a ser doble gasto. Doble boca calimentada. Doble planilla de luz. Doble gasto. Tía, ¿sabes qué? Después hablamos de eso, ¿sí? Por favor, por favor. No, ningún que hablamos. Venga, mi amor, venga. Neyser. Tía, después hablamos. Neyser Petro, Nilo. Vamos, mi Pau. Sí, sí. No, después hablamos, tía. Sí, sí. Pero entonces yo te voy a decir... Después hablamos, tía. Así nomás. Y ahora con esos videos virales de aventura y cosas así, tenemos que ser más constantes. Oye, ¿no te da miedo después de lo que pasó en el parque? Por favor, peligro es mi segundo nombre. Porque... Ay, ya dice peligro, el danger. No, se es inmundo. Pero sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ya, sí, porque yo de verdad que yo sí le tengo harto respeto a esas cosas, como le tengo respeto al mar. No, tranquila, yo los hago y tú los grabas, ¿ya? Ay, ¿ya, qué vamos a hacer? Estaba pensando, no sé, ir a comer en cebolla de embalde, en quincena que te paguen con cheque cruzado. Ay, ya, ya, ya. O que te metas al baño y no hay jabón. Oye, sí, también es horrible. Ay, ya, ya, está cheverísimo. Oye, estaba pensando primero, ¿podemos trepar un palo en cebado? Ay, buenísimo, ya, ya. Tengo la camarita arriba y decir, ¿ah? Ya, 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 ya. Ya, cheverísimo, dale. Eso. Buena equipo. Eso. Y pronto tendremos a mí nueva. Ay, Dios mío, este... ¿Y mi colcha? ¿Mi almohada? Ay, Dios mío, Neyser. Voy a buscar mi pijama. ¿Cómo hablamos? ¿Y mi pijama? Ah, no, Neyser Petronilo. Ahorita sí me vas a escuchar. Ojalá que no me encuentre con nada desagradable. Ay, Dios mío. ¡Neyser! 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 ¡Oye, Neyser, muchacho! ¡Neyser! Oye, tía, ¿qué le pasa? ¿Por qué entras así sin avisar? Ay, muchacho, yo no tengo por qué avisar porque esta es mi casa. ¿Sí me entiendes? Sí, tía, está bien, pero igual tiene que avisar, no sé. ¡Ay, Neyser! Tápate las vergüenzas, por Dios santo. Uno tiene que vivir toda la vida para ver semejantes cosas. Oye, tía, ¿de qué vergüenzas habla? Sáquese la mano de la cara. Ay, no. Ay, no quiero. Ay, no quiero. Bueno, este... Bueno, lo importante es que vine a hablar que por qué... ¿Por qué, muchacho, persuadido que has traído mis sábanas y mis pijamas? Tía, disculpen. Es que las sábanas se me ensuciaron, pero... Yo no quiero saber con qué se te ensuciaron, muchacho. Bueno, tía, y también las pijamas se las tuve que prestar a Pau. ¿Por qué no tenía, pobrecita? Pero igual no se preocupe. Ajá, ¿y por qué no pides, ah? ¿Por qué tienes que agarrar las cosas sin pedir permiso, ah? Por la misma razón que usted entró sin avisar. ¡Ah, estás maqueado! ¡Ah, estás per... No, 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 tía, tía. Pero, tía, tranquila. Si quiere le doy la sábana. No, 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 no. No, quédatelas nomás. Solamente que otro día puedes pedir permiso, ¿ah? Está bien, está bien, está bien, tía. Bueno, descansen. Si pueden, ¿no? Es mi tía. Esa tía todavía es medio loca. No, 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 mi amor. Ella simplemente es la edad que la pone así media terrible, pero... Nosotros sigamos. Yo estoy muy nerviosa. ¿Pero nerviosa por qué, mi amor? Es solo un pinchazo, nada más. Flaquito, tú no entiendes. Lo que pasa... Escúchame, escúchame. No, no, no te desesperes. Escúchame. Lo que pasa es que yo soy alérgica a las inyecciones. Entonces, yo veo una aguja y me comienzo a enronchar. Me salen granos. Eso no tiene sentido. Es solo una pinchadita, nada más. Por Dios, pon de tu parte y ya estás grande. ¿Qué, flaquito? Escúchame. Lo que pasa es que si yo veo una aguja, me da algo así como... Siento que voy a amallarme. Te lo hablo en serio, mi amor. Es en serio. Tú me coges la mano, ¿verdad? Y si te duele, cuando te pinchan, tú me aprietas. Y ahí no pasa nada. A ver, viene la doctora. Hola. ¿Cómo está? Oiga, yo la veo a usted cansada, ocupada. Si usted quiere, esto lo dejamos para otro día nomás. ¿Sí? No. Te está diciendo que no le haga caso. Es solo una broma. Oye, pon de tu parte, mi amor. Pon de tu parte. No va a pasar absolutamente nada. No estoy diciendo nada. Es solo una pinchadita y ya. Estoy haciendo nada. Ahí está. Solo te ponen eso y ya. Es un solo dolor. Está cortando la circulación. Tienes que cortarte para que la... Es que no es que te corta. Es para la vena, mi amor. Ya está bien, está bien. Ya, todo está bien. Ay, Dios mío. Santísimo. Aprecio a ti, te aprecio, te aprecio. Y que yo tengo que inhalar y exhalar. Porque si no inhalo y no exhalo, me muero. Entonces... Disculpa. Tranquila. Ok, ok. Me parece... Es que me da coquilla porque se me está secando. ¿Cómo te va a dar coquilla? Ya, ya, ok. Ya pasa. No pasa nada. No pasa nada. Ya está bien. Es solo una pinchadita. Está bien, sí. No, mi amor. No, no, no. Eso está muy grande. A ver, mi amor. Mi amor, a ver. Escúchame. Eso es como que te pico un mosquito. Ya. Eso es todo. Pero eso es un mosquito con chikungunya, con dengue. No te va a pasar nada. Si no, no le va a pasar nada. No te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Ya, ya. Mira, mira. Mira. Ya, ya, ya. No voy a abrir, no voy a abrir, no voy a abrir. No voy a abrir, no voy a abrir. Ahí está. No pasó nada. Nada. Muele el bracito. Ahí está. Eso es todo. Ya está. Por gusto, tanto drama. Gracias. También era doctora para hacerle la ecografía. Gracias. Disculpe. Disculpe, disculpe. Tremendo reloj. ¿Qué armas? Ay, déjame un besito. Casi me muero. Ay, yo no sé cómo pueden estar tan tranquilos con el problema de sombrero. Uy, ya. ¿Por qué no podemos andar chillando por ahí, va? Hay que trabajar. A la final de semana se olvidó de su sombrero. La plena, ñañes. ¿Aló? ¿Qué dice, pues, maestro? Todo bello. Oye, justamente estaba por llamarlo, la plena. ¿Qué cosa? Ya, ya. Déjame ponerlo así por speaker para que mi equipo de trabajo lo escuche también. Aquí estamos en reunión. Justamente quería hablar contigo, Brian, por mi sombrero. ¿Dónde está? Yo pensé que ya se había olvidado. Habla bien. ¿Qué estás loco? ¿Cómo me voy a olvidar de mi sombrero? Si es sombrero único. Con él voy a todos los viajes, a todos los escenarios. Así que si en una hora no me entregas mi sombrero, vas a tener problemas conmigo. No, oiga, tampoco para tanto, pues, hable bien. Mire, ya sé, llegamos a un acuerdo, mire. Hagamos esto. Me parece justo. Es más, hasta yo salgo perdiendo. Yo le voy a dar cinco de mis gorras ñengosas por ese sombrero, ya. Puede ser cinco, diez, quince, veinte, cien. Pero mi sombrero es único. Así que, por favor, si en una hora no me entregas mi sombrero, voy a tener que hablar con la presa rosa y los medios de comunicación y al Facebook y a todos lados para hacerte pedazo porque eres un sinvergüenza de ladrón. Ya, 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 ya. Oye, ahora voy. Oye, ahora sí me asusté. ¿Sabe qué, chicos? Tranquilos. Grandes problemas, grandes soluciones. Ven, yo voy a resolver esto, ya. ¡Cállate! Jefe, ¿qué hacemos con Sixto? No sé, Calandraca. Creo que Sixto no va a poder cumplir con el plazo que le dimos. Así parece. Sabes, es una pena. Era un muy buen socio. Mátalo. Como usted tiene, jefe. Jefe. No pude conseguir información de Alexander. Sabes que odio la palabra, no puedo. Sí, yo lo sé, pero es que... Yo te dije cómo tenías que hacerlo. Yo lo hice tal cual como usted me lo dijo. Es más, le voy a contar. Yo llegué y ese hombre se acercó a mí y empezamos a conversar. Pila, muchachos, ya saben, este sábado se arma la farruta en la casa de la vieja Marta. Yo no sé, sí, sí, la madre está turra, la señora, pero yo apunto más por el lado de las hijas. Esa madre se está en tuca. Hola. Ya, ya lo llamo. Hola. Hola. Veo que trabajas en el taller Max. Ah, sí, 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 yo soy parte de la lubricadora, trabajo hoy. Hola. Oye, ¿será posible que me ayudes a hablar con Alexander? ¿Alexander? Sí. ¿A mi jefe? Sí. Él ahorita no se encuentra en la lubricadora, pero hablar con Alexander es como que hables conmigo porque yo soy como que un casi socio de él. Dígame, dígame, dígame. No, lo que pasa es que le quiero vender unos aceites, entonces debería hablar directamente con él. Pero ve, qué casualidad, porque te cuento que yo soy el encargado de comprar los aceites. Ahora si tienes un hito, me enseña, yo lo pongo ahí en una máquina para... No, 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 tranquilo, yo mañana me doy una vuelta por ahí. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? No, 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 discúlpame tú a mí, de verdad, este, yo no me he presentado, qué mal educado. Mucho gusto, yo soy cigüeñal. Bonito cabello, ¿verdad? Gracias, bonita sonrisa, lindo braker. Chao, cuida. Chao, igualmente. Ay, Dios mío, qué irresistible que soy, cada día me amo más. Qué guapo que es. Es increíble, las cosas tengo que hacerlas yo misma para que salgan bien. Jefa, yo traté... ¡Cállate! Ahora me toca hablar con ese desagradable cigüeñal. Bueno, pues a mí la verdad me parece sexy. ¿Qué hablas? Es un asco, aparte que habla todo así, tiene el pelo asqueroso. No, no sé, él tiene algo que me gusta. Aparte de puerca, eres ineficiente. Sabes que mejor lárgate, voy a tener que hacerlo todo yo. Ya, está bien, permiso. Levántate, cuerpo vago, que hay que trabajar. Por favor, yo no hice nada. Ella me buscó a mí, pero igual ella... Qué beneficioso que eres, ¿no? Oye, tía, ¿y a usted qué le pasa? ¿Por qué viene a hacer bulla? Pasa que hay que trabajar porque aquí en mi villa no hay vagos. Pero tía, son las siete de la mañana. Como yo no tengo trabajo, voy a seguir durmiendo. Ay, hijita, pero ya vas a tener trabajo porque vas a cocinar aquí en la villa. Pero yo no sé cocinar. Pues pues dígale a la mamacita que le enseñe, mija, o si no mire por YouTube. Pero aquí vagos no hay. A trabajar, cuerpo vago. Que aquí en la villa cuatro cuartos hay que caminar. Baila, baila, baila y gózalo. Baila, baila. O sea, Brittany, de todas las ideas que te di, ninguna sirve. Sí. No, Beto, no es eso. Lo que pasa es que ahora a la gente le gusta así, como que, no sé, más sandunga, cosas más crudas, así la polémica, eso le gusta. Pero como qué, pues si ya todo se ha hecho. Sí, yo sé, pero no sé, podremos hacer algo como que diferente, algo así como que llame la atención, algo de terror, así como la monja. Ni me hables de la monja, no pude dormir como tres días. ¿Qué, te dio miedo esa película? No, pesadilla, me movía mucho, me fui con todo y cama abajo, la espalda está que me duele, profe, hice. Ya eres bien cajambroso tú. Mira, ven, podemos hacer así que nos vamos a una casa abandonada y decimos que está embrujada. Así la gente va a pensar que hay fantasmas y todo eso, a la gente le encantan las cosas paranormales. O sea, tú dices hacer como un canal de terror humorístico, así más o menos. Ajá, ya, ¿qué dices? ¿Te animas a ir a una casa abandonada? Cuatro, cuatro, cuatro. Ay, pues bien, al parecer todo está muy bien. Los felicito, ustedes están embarazados. Bueno, mi amor, te dije que todo estaba bien, no hay de qué preocuparse. Oiga, doctora, ¿y usted ahí con su aparatito puede ver si es niño o niña? Ya para que me diga. No, mi amor, eso no se puede. Si es una doctora, ¿qué no se puede? Claro que no. Señora, en esta etapa su bebé está tan pequeñito que es como del tamaño de una lenteja. Así que es un poquito difícil ver eso. Pero lo que sí le puedo asegurar es que este bebé está bien agarrado. Saludable, ¿eh? Ajá. Espere, espere. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. ¿Qué pasó, doctora? ¿Alguna mala noticia? Pero diga, hable. Tengo que felicitarlos dos veces. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener dos bebés. Felicidades. ¿Qué? Sí. Gemelos. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, respira. Mi amor, respira. Son dos. Saludable. Son dos. No te vas a morir, ¿no? Respira. ¿Qué pasó, Julieta? ¿A qué debo el honor de tu llamada? ¿Qué? ¿En serio? Bueno, está bien. No se me van de ahí, que voy para allá. Chao. Carandraca, vámonos. ¿A dónde, jefe? A la maternidad. Pero que sea lo más rápido que puedas. Oye, ¿no me dijiste que era una casa embrujada? Ha sido un taller abandonado. ¿Qué fue eso? Ay, no seas miedoso. En los lugares así abandonados siempre hay ruidos raros. Esta es la que sabe. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué fue eso? Una araña. ¿Tanta guía por una araña? Ya, lo que pasa es que a mí me dan miedo las arañas, pues. Mejor vámonos de aquí, ¿sí? No, esta nota va a ser un éxito. Así que no nos vamos hasta que no tengamos todo lo que queremos. Vamos. Dios, me vamos a tener una nota luctuosa. Ay, ya. Ay, Diosito. Mucha. Qué relajo esa vaina del sombrero, güey. Sí, pero ya Kevin dijo que tenían la solución. Esa lagartija blanca es mi ñaño. Esa lagartija blanca es mi ñaño. Pero no confío en todo lo que dice el man. Bueno, pues nos queda entonces confiar. Porque si ese señor cumple lo que dijo, aquí los programas de parándola son súper agresivos. Güey, no son súper agresivos. Son la peor, güey. Los manes son pero así macheterísimos. Son como los dementores así de Harry Potter. Se alimentan de tu dolor y te hacen pedazos, güey. Como la panza de esos manes, güey. ¿Qué dice la people? Ñaño, quería sombrero. Ahí está el sombrero, güey. Uy. Uy, la plena porque... ¿Qué? ¿Esta es falseta? Uy, qué mal que falseta. No, falseta o sea que es trucho, que no vale, que es de a mentiritas así falso, falso. Uy, ese man no se va a dar cuenta ya. ¿Y cómo ya me di cuenta entonces? Ya, pelado, ya más claro, no se va a dar cuenta la plena, ñaña. Ya, es verdad, Brian. Igual no tenemos otra opción. Tenemos que intentarlo. Sí, ñaña, ¿sabes qué? Llámalo, llámalo ya. Llámalo rápido. Beyeye, toma. Aló, maestro, ¿qué dice, oiga? ¿A qué no sabe? Le tengo su sombrero. Sí, sí, sí. Mire, venga hacia acá, perdón, chis. Usted ya sabe, ya... Sí, ese mismo, el que canta la principal. Ya sabe. ¿A quién le esperamos? Para dárselo. Ya, ya, de una. Les taylores. Visaje, ni en mi casa hacía tanto. Y yo nunca he cocinado. Si hasta el agua se me quema. ¿Sabes qué, mija? Yo creo que tenemos que irnos de aquí. ¿Y a dónde nos vamos a ir? Sigan cocinando nomás. Bueno, la sopa ya está lista. ¿Quieres probar? ¿En serio, mi amor? Quiero probar de sus manos. A ver. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? No, no es eso. Solo que está un poco caliente. ¿Y el sabor cómo está? Sí, sí, está bien rica. Qué bueno, porque entonces te voy a hacer dos platos. No, no, por favor, no. ¿Por qué no? Porque, porque, porque te puedes quedar sin comer y aparte, yo estoy a dieta. No, no quiero. Tú nunca estás a dieta. Pero ahora sí. No, Neyser, ahora sí me vas a explicar qué es lo que te pasa, porque la verdad es que yo nunca te he visto así. Tú siempre comes bastante y ahora no quieres comer lo que sea. No, no es eso. Entiéndame. Y esos tortolitos. Qué bien que se las ve en la cocina, ¿no? Y ya, ya está lista la sopa. A ver, vamos a probar ahora sí la sopita. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es que tú me quieres envenenar, muchacha? Pero si mi Neyser me dijo que estaba rica. ¿Rica? ¿Rica? Ya es ir a ti, ¿no? O esa sopa. Ni este panzoso que hay de comer eso. Oiga, tía, no me hagas el silvizaje, oiga. Sobrino, cocine usted por cocinar, ¿ve? Ay, no. Soy un desastre. No sirvo para nada. No te preocupes, mi amor. Yo te voy a ayudar a cocinar, ¿ya? Te voy a ayudar a cocinar y así podrás hacer cosas más decentes. ¿Qué? No, digo, te voy a ayudar a hacer cosas más ricas que las que tú haces, mi cielo. Ay, otra vez me estás mintiendo. No puede ser. Yo quería hacer algo rico. Quería hacer algo bien. Bueno, ahora a hacerle caso a la doctora y a descansar, Julieta. Estoy muy feliz. Yo también. ¿Qué pasó? Díganme que tienen buenas noticias. A ver. No es una. Son dos buenas noticias. Así que siéntate, Paul, porque te vas a desmellar. No, 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 no. Nada de sentarse. Por Dios, hablen, que me tienen nervioso. Son gemelos. ¿Qué? Sí. Felicidades. Es la mejor noticia que he escuchado en mucho tiempo. Hermano, definitivamente, donde pones el ojo, pones la bala. Bueno, ahora me gustaría que todo el mundo se entere. Hacer una gran celebración. Esto hay que festejarlo. Bueno, bueno. Si tanto como celebrar ahorita, no. La doctora dijo a Julieta que debe descansar. Claro, claro. Ahora, pensando en su comodidad, tienen que agregar un cuarto más. ¿Cómo van a ser? Oye, bueno, sí, yo creo que sí, pero eso lo hacemos con calma. Luego lo vemos, Paul. No, no, no. Nada de acomodarse. Eso déjenmelo a mí. De eso me encargo yo. Bueno, de eso te encargas tú. Ahora nosotros tenemos que ir a una vuelta por el taller a ver cómo va todo, mi amor. ¿Nos llevas? Vamos. Yo los llevo. Vamos. Pues ya, la gartija blanca disimula, por lo menos. Oye, cambien esas caras que se les ve nervioso, ¿eh? Relájense. O la pena que se mancae, ¿por qué? Cae, ¿sí o no? Sí, bueno. ¡Pase, pase! Muchachos, por fin me tienen mi sombrero. Yo sabía que no me iban a fallar. ¡Aquí está su sombrero! ¡Vean, queridos, se van a ver! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué pasa? ¿Tú crees que yo soy tonto? ¡Vaya! ¿Por qué? ¡Este no es mi sombrero! ¡Uy! O hable viendo los tiros que me contó dos dólares, ¿ve? Sí, sí. No, no, tranquilo. La puerta es suave. ¿Qué pasa? Ahora sí se me acabó la paciencia. Los voy a hacer pedazo en la farándula de la televisión. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso no! Oiga, no, por favor, miren, yo hago lo que sea, lo que sea que me pida, lo que sea que me pida y yo lo hago, ya. Solo hay una forma de que no lo hagan. Eh, ya, ñaño, anda cóprate unos chavos lafanes y unos guantanes a la tiguelman de ley. ¿Quieres, güey? Eso no quiero. Solo hay una forma de que me pueden ayudar. A ver, hable ahora. Que me hagan un video musical. Pero, eh, ya. Pero, pero, tiene que ser gratische, o sea, vaca mu. ¡Cuánta, mamá! Ya, pues nosotros somos expertos en los videos, ya. Cuenta con nosotros. Sí, 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 sí. Listo. Cuatro, cuatro. Pero qué resbalosa la princesa de Mónaco. ¿Cómo se va a meter con el guardaespaldas? ¿Y? ¿Cómo hablamos, mijita? Contigo fue carrera de caballo parada de burro, ¿no? Y la mujer hacendosa que vi hace un rato allá en la cocina. ¿Dónde está? ¿Se escondió? ¿Se fumó? Estoy descansando. Cocinar es agotador. Pero, mijita, ¿sabes qué? Aquí hay harto que hacer. Oiga, yo no soy súper hola. ¿No? Pero estás arrimada en mi casa. Pero... Pero nada, mijita. Si no, anda a buscar dónde dormir, anda a buscar dónde vivir. Pues yo estoy aquí con mi marido. ¡Ah! Con marido. Tía, pasa algo. Que la mujer tuya es una vaga. Eso no es ningún problema. Yo tengo la solución. ¿Qué será lo que tienen esos negros? Hay unos manes que le meten guacoso. Hay unos manes que le meten monstruoso. Hay unos manes que le meten como huel. Oiga, familia. Y así no es que... Hay unos manes que le meten guacoso. Hay unos manes que le meten monstruoso. Hay unos manes que le meten como huel. Oiga, familia. Y así no es que... Qué mandarina que eres, ¿no? ¡Jesús! ¡Ay, tía! ¿Qué es? ¡Ay, qué es! Y mandarina de cáscara gruesa. Ya lo vi todo, Dios mío. A ver, tía, yo prefiero eso que tener problemas y así también me evito de comer comida mala. A ver, no te quejes, ¿ya? Y mejor apúrate porque tengo hambre. Y hazme unos pataconcitos. Ya, mi amor, yo le hago con quechito. Sí. ¡Ya lo vi todo! ¡Ya lo vi todo! ¡Mijita! La cama está desarreglada. Vi unos calzones que no son míos. Haga el favor y zapa el cuarto para seguir arreglando. Esto no voy a seguir aguantando. No, 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 mi amor. No, mi amor. Y los patacones, póngelos aquí. Adiós. ¿Qué tal, chibuñal? Hola, hola. Ese es mi muchacho. Venga. ¿Todo bien, Julieta? Te tenemos una buena noticia. No me digas. ¡Qué bacán, qué bacán! Ya era hora que va de los aceites de la caja de cambio. ¿Carista? No, ya. ¿No es eso? No. No, no, es algo mucho más importante. Lo que pasa es que mi hermano y mi hermosa cuñada van a ser padres de gemelos. No, no, eso sí que no crees. Este es un chiste, ¿no? ¿Gemelos? Mira por ti mismo. Déjame ver esta movida. ¿Qué es? No entiendo. A ver, a ver. Esos dos puntitos son los pelados. ¡Qué bacán esta movida! Edison, ven, 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 loco, ven, ven rápido. Aquí los jefes van a tener gemelos, loco. Ajá, qué bacán. Este hay que celebrarlo, pues, ajá. No, no, no. Ahorita nada es celebrar. Estamos trabajando, Sigüeñal. En otro momento. Sí, sí, sí. Oye, felicítalos, loco. Gracias. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Escúcheme bien, jefecito. Yo creo que tenemos que cerrar aquí el local la lubricadora y ya pues hay que hacer una fiestita. No, te estoy diciendo que no. Estamos trabajando ahorita, Sigüeñal. En otro momento, por favor. Por ahora lo que podríamos hacer, Alexander y Julieta, no sé ustedes qué opinan, pero ir a ver cómo va la construcción de su nueva casa, revisar que esté todo bien. Yo creo que eso lo podemos dejar para después. Digo, o sea, no, 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 no más peros, Alexander. Hay que ir, por Dios. Hay que revisar eso. Julieta, habla con él. A ver, mi amor. Tú no quieres conocer la casita que va a ser nuestra y de nuestros hijitos. Sí. Yo tengo mucha ilusión de ir. Vamos. Jefe, disculpe, disculpe, pero yo como que insisto todavía. No sé si el día sábado podemos hacer ahí una farrota, así, una especie de baby shower, ¿ah? Para celebrar esta movida, pues. Te estoy diciendo que no. Ahorita hay que trabajar. Mejor dicho, ese carro te está esperando. ¿Puede trabajar, Sigüeñal? Sí, 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 sí. Toma, Julieta. A ver, entonces hagamos lo siguiente. Si ustedes se tienen que quedar aquí en el trabajo, porque no les digo dónde queda la organización. Ustedes van y revisan que esté todo bien. Queda en el kilómetro 5 de la vía La Aurora. Urbanización Poleras. ¿Eh? No sé cómo más agradecerte, Paul. No, no, no. No hay de qué agradecerme. Ustedes son mi familia. Ahora me tengo que retirar. Tengo que hacer unas cosas, ¿eh? Gracias. Gracias. Chao. Chao, Sigüeñal. Chao, chao. Cuídese. Ay, la verdad no sé, pero siento como una envidia sana. Alexander, con su lubricadora, tiene billete. Y aparte, tener parientes que están podridos en plata. Bacán, sí, sí, me esa movida. Y uno, con parientes chiros. Ay, pero bueno, así es la vida, traba. Este, Edison. Vente, vente. Oye, cúbreme aquí un ratito, por favor. Si pregunta el jefe por mí, ¿qué? Ya regreso, ya regreso. Felicidades, jefe. Va a ser tío. ¿Y a ti es de cuándo te interesa mi vida privada, Calandraca? Disculpe, jefe. Mejor llégame al muelle. Necesito confirmar un envío. ¿Cuál envío? A ti es de cuándo te importa mucho lo que yo haga con mis negocios. Estás muy conversador sobre mis envíos. Solo yo opino. Solo yo lo hago. ¿Ok? Hay un sapo que me quiere joder y tengo que tener cuidado. Vamos rápido. Sí, jefe. ¡Tarán! Que he llegado. Hola, guapo. Hola. Oye, mi amor, tengo una pregunta. No sé por qué me has abandonado mucho tiempo. Ah, lo que pasa es que tuve que salir por trabajo de la ciudad. Sí, mi amorcito bello, pero igual la comunicación. La verdad, yo estaba muy preocupado por ti. Ay, mi amor, no seas celoso. Yo solo tengo ojos para ti. Qué lindo se escucha eso, mi amor. Este, la verdad, ¿sabes qué? Yo creo que nuestra relación tendría que pasar a un segundo nivel. ¿Cómo un segundo nivel? A ver, ¿cómo te explico? Digo yo, no digo yo. Ya poder conocer a tus padres, pegarnos el viaje a Quevedo para que conozcas a mis padres también. Yo creo que todavía no es momento. Hay que ir paso a paso. Bueno, en eso mi vida tienes toda la razón. Así como que pasito a pasito el amor es como que más bonito. Sí. Oye, dime una cosa. Yo he trabajado hasta tarde. Ay, chuzo, mi amor. Si querías verme, sí, sí. Hoy tengo mucho trabajo. Porque Alexander tiene que hacer unas cosas urgentes y ya pues yo me voy a quedar a cargo de la lubricadora. Ahí como jefe. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Es que van a ver su nueva casa con su novia. Entonces ya pues creo que tienen que hacer otro cuarto. ¿Por qué un nuevo cuarto? Ah, es que no te había contado, mi vida. Mira, lo que pasa es que van a tener gemelos. ¿Qué? Espera, Daniela. Estoy empezando a tener frío. Ay, ya, Beto, no seas miedoso. Yo ya me acostumbré a estos ruidos raros. ¿Y dónde hay fantasmas aquí? Oye, yo viendo los cazafantasmas me oriné toda la película. De verdad que eres bien miedoso. Hay que tenerle miedo a los vivos y no a los muertos. Ya, vamos, vamos. La pelada tiene toda la razón. Es un zombie. Es un zombie. Es un ladrón. Bájate con todo, Diego. Ya, ya, tranquilo, tranquilo. Cógela tú mismo que no me puedo ni mover así. Tú, patucha, bájate con todo. No tengo nada, pero la cámara no te vas a llevar. Dame la cámara. ¿Te quieres morir aquí mismo? Gemelos. ¿Qué es lo que pasa? Sí, mi amorcito. Es que sabe que mi jefe es un loco. Él donde pone el ojo. ¡Bum, bum! Pone la bala. Mira, yo solo quiero saber una cosa. Claro, mi amorcito. Pregúnteme lo que usted quiera, que estoy aquí para responderle. Oiga, mi amor, pero lo que no entiende, ¿por qué me pregunta mucho Alexander? Lo que pasa es que me preocupo por ti. Siento que tú estás muy mal pagado, que deberían de subirte el sueldo. Qué linda, mi amor, qué linda. Eres la única mujer que se ha preocupado por mí. Es que usted sabe cuánto valgo, pues. Dime una cosa. ¿Y dónde se compró la nueva casa? Chuzo, mi amor. No, 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 no. Sí, 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 recuerdo. Eso queda en la urbanización Poleras. Ajá, eso es vía a la Aurora. Oye, mi amor, estaba pensando... ¿Sabes qué? Me tengo que ir ahorita mismo. Chao. Pero es que quiero ver si salimos o cuándo nos vemos. Ay, mi amorcito, la tengo locamente enamorada. Hasta se olvidó de despedirse. Ay, el amor, el amor. Bueno, a seguir trabajando. Perfecto. Ahora todas las operaciones van a tener que ser por tierra. Creo que es lo mejor. Entendido, jefe. Por mar hemos tenido muchos inconvenientes. Están los gringos con los drones, con aviones sobrevolando siempre. Muy peligroso. Esto no conviene más. A ver. Ya tenemos las rutas armadas, jefe. Muy bien. Esta vez nos vamos a fallar. Confío en ti. En el equipo que has armado. Tenemos todo listo. No se preocupe. Vamos a tener éxito. Así va a ser. Con esto vamos a coronar. Anda. Voy por la cinta. Así es, mi querido amigo. Con esto vamos a coronar. Y si no coronamos, al menos voy a descubrir quién es el que me está traicionando. qué es el que me está traicionando. Es el que me está traicionando. Vamos. Ya, a ver, mírame. Te tengo un plan. ¿Qué te parece si vamos a la casa, la miramos y luego vamos a comer algo bien rico? Tú escoges. Está muy bonito tu plan, mi amor, pero ¿sabes lo que pasa? Tengo que pasar muchas cosas de esta agenda a la computadora. Hola, disculpe, disculpe. ¿Cómo vamos, empecitos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Oye, ¿y se puede saber dónde estabas? Porque afuera no te vi. Ah, sí, lo que pasa es que salí a comprar unos cigarrillos. Ah, cigarrillos. Pero tú no fumas. Es que no era para mí los cigarrillos, era para Edison, que me dijo, oye, porfa, colita, me ayudan a comprar los cigarrillos. Yo rapidito fui. Tú fuiste a hacerle un favor a tu compañero. Ajá. Raro, porque tú nunca haces favores a tu compañero. Disculpe, disculpe, me duele lo que usted dice, jefecito, porque en la vida tenemos que aprender a ser solidarios. Y yo soy solidario. Ahora, si usted quiere que le haga un favorcito, lo cojo y lo hago, rapidito. No, no, ¿sabes qué? Sí necesito un favor. Hazme un favor y ándate a trabajar. Ah, sí, 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 con gusto, con gusto le voy a hacer ese favor. Rápido. No sé si este cigüeñán me tiene loco ya. Tiene esas salidas muy misteriosas. Va, se desaparece, luego aparece de la nada y siempre tiene una justificación rara. ¿Y? ¿Y qué? ¿Vamos a ver la casa o no? Bueno, ya, tienes razón. Tengo que despejarme un poco, olvidarnos de los problemas. Vamos a ver la casa. A ver nuestro nido de amor, ¿ah? ¡Uh! ¡Uh! Vamos. Pau, por favor, no te vayas, quédate conmigo. No, Neyser, mi decisión ya está tomada. Tu tía me vive maltratando todo el tiempo y yo no estoy para aguantar tantos maltratos. Pau, yo sé que después eso se le pasa a mi tía. Además, Pau, tú no te puedes ir. Mira que si tú te vas, a mí hasta... hasta me puede dar algo. Me va a dar, me va a dar, me dio. ¡Ya! No seas exagerado, adeficioso. Pau, Pau, pero... A ver, Pau, no te vayas. Mira que tú aquí no tienes que hacer nada. Yo te lavo, te plancho, te consino, pega, patrocinita, pega, yo hago todo. Pero es que no se trata de eso. Se trata de que yo me sienta bien en algún lugar. Pero debes de sentirte bien, Pau. Si tú aquí estás como una reina, no tienes que hacer nada. Lo siento, baby. Mi decisión está tomada. No, 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 Pau, Pau, Pau. Pau, ya sé, mira, yo puedo hablar con mi tía y le puedo decir que si tú te vas, yo también me voy. ¿Y tú crees que tu tía te haga caso? ¿Cómo? Claro que me va a hacer caso, sí. Yo para mi tía soy la luz de sus ojos, soy su querubín. Es más, para mi tía es duro si yo me voy. Es más, si yo le digo que me voy, hasta le falte el aire. Neyser. ¿Tú te vas? Neyser, ¿tú me vas a abandonar? Sí, tía, me voy. ¿Dónde están tus terequias para metértelo ahorita mismo en la maleta y te doy para la metrovía? Oye, tía, no me hagas esto. Tía, guarde que me debes platita. No te puedes ir sin que me pagues. Pega la vuelta. Ándate y que te den lo que yo no te pude dar. Ay, por fin, que te fallo mío. Si yo soy la luz de sus ojos, tía. El ursuelo, tía. El visaje. Tía, por favor, rega, quiero sacudir. Tía, tía. Ay, quedó lo último, mi cima mentiroso. En estos momentos estoy con Policrín Internacional y quiero que este video se promocione fuera. ¿Afuera de qué mall? Fuera de mall, ¿qué mall? Fuera del país, pues. Ah, ya tranquilo, maestro, que mi ñaño es experto en mezcla, y en ella experto en baile y yo experto en redes sociales. Así que tranquilo. La plena, usted no se preocupe. Mira, a ese video le vamos a meter así locurote. Le vamos a meter un dron. Que así enfoque todas las ciudades de arriba, se lo vea usted así 360, así metido. Un dron, un dron. ¿De dónde vamos a sacar un dron? Calle, ve la cartilla blanca y pegamos a una cometa, una camarita ahí. No se preocupe, confíe en nosotros. La plena, confíe en nosotros. La verdad es que no confío en ustedes. Me da miedo el trabajo que ustedes van a hacer. Uy, usted, no hable serio. Usted tranquilo, le vamos a hacer un trabajo de calidad de exportación, ¿sí me entiende? Así, todo lo nacional e internacional posible. Va a quedar bien monstruoso. Yo que se lo digo, confío. Y por la edición, no se preocupe, porque yo soy un loco. Y yo, bueno, yo a ver, le voy a preparar un cuerpo de baile con unas amigas. Va a ver, le va a encantar. La plena, confíe en que ese video va a quedar bien bellelleo. No, 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 Neyser. Tú dijiste que te ibas a ir. Ay, tía, era un decir nada más. ¿A dónde me voy a ir? Oye, es que esos muchachos me caen mal y no lo aguanto ya. Tía, tía, por favor, solo miente, hágalo por mí. Ay, por ti. Sobrina. Tío. ¿Y tú qué haces aquí? Lo que pasa es que Neyser es mi novio. ¿Cómo así? Mucho gusto. Mucho gusto, yo soy el novio. Pero me da mala vida. No, 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 no es como ella dice. Sí, él se deja mandar por su tía y ella me hace la vida imposible. No es tan consigo. A ver, un momentito. Yo le voy a explicar. Silencio, silencio. No quiero más explicación. Uy, uy. Aguete, aguete, güey. Pero tampoco le hable así. Pues me hable serio, pues. Ella no tiene la culpa de que su sobrina sea una vaga. O sea, no, 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 no. Es su bella sobrina. Mírenla, qué linda. Yo recién la conozco. Mira, ella no es ninguna vaga. No quise decir eso. Yo estoy hablando de otras cosas. Lo que pasa es que, mire, entonces ella... La verdad es que con todo esto que está pasando, no quiero saber nada de usted. Ya no quiero el video. ¿Qué? Uy, otra vez, güey. No, pues, hablo en serio. Van a saber de mí en los papas de farándulas, así que mucho cuidado. No, no, ya hable bien. Oiga, no diga eso. Vamos, sonido. Uy, 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 uy. Sí, uy. Todo me pasa, mi güey. Todo me sale mal. Ay, Brian. Gracias por defenderme, mi hijo. De nada, casi más, mi vecita. Solo supiera todo lo que tengo adentro, güey. Todo me sale mal. ¿Sabe qué? Quiero marcar conversa con usted, güey. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Pero... Está bonita la organización, ¿verdad, mi amor? Es maravillosa, flaquito. No puedo creer que vayamos a vivir aquí. Sí, sí, está muy bonita. A mí me hubiera gustado comprar la casa, pero bueno, Pau se me adelantó. Pero si no, igual la compraba. No importa, mi amor. Mi cuñado lo hizo en pro de la familia. Hola, ¿cómo están? Hola. Mi nombre es Gina. Voy a enseñarles su casa. Por favor, si me acompañan. Claro, claro. Sí. Sí, por aquí, por favor. ¿Naste? Sí. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo va todo? Todo bien hasta ahora, jefe. El cielo está despejado y la carretera también. Perfecto. Manténme informado. Eso sí, no se confíen. Tengan los ojos bien abiertos. ¿Ok? Cuando regresen a casa con la mercadería entregada y sanos y salvos, les espera un bono. Copiado, jefe. Ahora nos dirigimos a... ¿Qué pasó? Respondan. Respondan. ¿Qué pasó? Caímos, jefe. Caímos. Nos cayó el ejército y la policía. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Hablen. ¿Cómo que cayó la policía? Respondan. Respondan, maldita sea. Calandraca. Ven acá. Dígame, jefe. Escúchame. Quiero a todos aquí reunidos. Todos. Y los quiero ya. Toma. Bueno, mijo. Me dirás para qué soy buena. Eso sí, no tengo ni un centavo. No es fin de mes. Mi amor, usted sabe que la casimame casi no tiene dinero. Oye, casimame, ¿qué no es eso? Es montándole lámpara usted. Mire. La placa, yo no soy de chisme, pero le vengo a contar algo así bien cochebomba. No eres de chisme. Afloja, ya. ¿Qué me tienes que decir? Ya. Es sobre el nacer ese, güey. Es un vago confianzudo. Se cogen mis cosas. Ay, eso sí es verdad. A mí también me he hecho lo mismo. Y la mujer es insoportable. Gracias a Dios ya se largó. ¿En serio? Que sí, mami. ¿Qué piensas hacer al respecto, entonces? Bueno, ¿sabes qué? Con el dolor del alma voy a tener que decirle que se bache. Eso. Tía. Tía. No me vote, por favor, tía. No me vote. No le haga caso al flacuchento este. ¿Cómo que al flacuchento? ¿Y no eres flaco? Sí, flaco sí, pero flacuchento no, pues. Igual. Tía, no me vote, por favor. No me vote. Que me des la cámara, te digo. ¡No te la voy a dar, pues! ¡Sale la cámara! ¡No! 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 Bueno, bienvenidos. Ay, por favor, disculpen el ruido. Todavía estamos en construcción. Pero esta es su casa. Por favor, revísenla. Conózcanla. Y si necesitan alguna cosa, algún cambio, alguna adecuación, solo me lo hacen saber. Sí, me retiro un momento, permiso. Gracias. Gracias. Mi amor, están bien bonitas las casas, ¿te das cuenta? Y los acabados están muy bien. Es decir, yo no soy arquitecto, pero quiero decir, se ve que están bien. Raquito, esto está hermoso. ¿Sabes qué? ¿Qué? Déjame tomarle fotos. ¿Para qué? Ay, mira, en la casa las podemos ver y ya vamos viendo cómo vamos a decorar los espacios. Ah, ya, para ver si ponemos un cuadro o algo así. O de pronto, ¿qué será? ¿Un tí? ¡Eso! La primera foto en la casa. ¿Te vas a ver? Están bien las paredes, ¿ah? Están bien. Ven, ven, ven. Vamos a ver los cuartos. Vamos. Ahora sí te muere, Julieta. ¡Gracias!